Señora bonita, bienvenida a un nuevo video. Es hoy, es hoy. Estoy como el meme. Es hoy, es hoy. Probablemente ya sepan de qué se trata por la miniatura. Todavía no sé muy bien cómo va a quedar esa miniatura, pero hoy es el día. Hoy es el día que vamos a pintar por fin este mueble que, para las señoras bonitas que están en este canal desde el día 1, saben que desde el día 1 les dije, tengo ganas de cambiar el color de este mueble. Esta maniobra nos tomó más de un año y medio en poderlo lograr, pero por fin, por fin lo programé y lo programé en el peor momento de Puebla. En el peor momento de Puebla, entonces, como siempre les digo, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque ayer nos cayó una lluvia terrible. Aquí, del lado donde lluvia de la ciudad, no tanto, pero del lado centro hubo hasta granizo, árboles tirados, postes tirados, en fin, mucha lluvia y mucho viento y pues todo el mundo sabe que pintar bajo esas condiciones no es la idea. Así que los planes se vieron un poquito apresurados. Queríamos hacer esto sábado y domingo, tranquilos, afuera vamos a poner una carpita para que hagamos el sol, bla, 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 bla. Pero de acuerdo a las condiciones climáticas tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Por lo tanto, este video la mayoría va a tener voz en off para que se pueda lograr ese objetivo. Y, por favor, recuerden por última vez, el mueble en color café. Ya saben que esa es mi estación de café. Y está de esa manera. Elegí este tono que tiene nombre pero no aparece aquí. Es como cremita blanco. Vamos a ver qué tal. Y también le voy a cambiar las jaladeras. Ya no vamos a tener estas. Vamos a tener estas bellezas que las compré en el Sarah Home por $155 pesos. Me parece súper baratas. Y están bien bonitas. Vean esto. Espero que quede bonito. Y voy a empezar a sacar todo del mueble y quitarle las puertas para poderlo sacar y poder empezar. Vamos a eso, señora bonita. ¡Qué emoción! Espero que quede bien porque sí queda peor. O sea, es que no está mal. No está mal. De hecho, tiene un bonito acabadito. Solo el tono es lo que no me encanta. Y esto lo hizo un carpintero y pues ahorita lo vamos a hacer todo que yo. Así que puede salir muy bien o muy mal. Lo vamos a lijar primero. Vamos a empezar a quitar todo. El acomodado sigue siendo exactamente el mismo que hicimos hace unos cuantos videos juntos. La verdad es que me funcionó súper bien el acomodado. No lo he tenido que modificar casi nada. Y pues eso hace que sea muchísimo más fácil vaciar el mueble y volverlo a poner todo porque no voy a cambiar nada en realidad de cómo está acomodado o ambientado el mueble. Teníamos que desconectar también los electrodomésticos que tenemos ahí. Por eso tuve que moverlo. Una limpiadita. Ya saben que nunca puede faltar. Y ahora me voy a ir a quitar las puertas. Y en lo que yo estoy haciendo todo este merequetengue porque ya está fuera ayudándome a poner la carpa para que no nos dé el sol porque está a todo lo que da. Y no tenemos espacio dentro de la casa para hacer esto. Así que había que poner la carpa sí o sí. Ya con la carpa puesta estamos listos para sacar el mueble. De hecho me faltó sacar una puerta porque tiene unos tornillos barridos y nomás no hubo forma en que los pudiera sacar porque me va a ayudar. Y ahora sí ya aquí afuera con una mejor luz aparte pudimos quitar la tabla de en medio que es la que divide digamos la parte de arriba y la parte de abajo. Yo no sabía que se podía quitar. No está atornillada ni nada. Nada más le das la vuelta y la quitas. Y esta vez sí vamos a lijar el mueble. La pintura que compramos no es igual a la que pusimos en la cocina y esta pintura sí iba a necesitar que el mueble estuviera lijado. El terminado del mueble era bastante brilloso y la pintura no iba a agarrar. Tenía un barniz bastante potente y teníamos que quitarlo sí o sí. Aparte la pintura probablemente ni siquiera iba a cubrir el color así que no hubo de otra más que lijar. Afortunadamente Poké tiene esta herramienta que nos ayuda a que obviamente el lijado sea muchísimo más rápido. No tan rápido como esperábamos la verdad porque pues ninguno de los dos somos muy expertos en esto. Señora bonita voy al Home Depot rápido a conseguir de estos para las puertas porque ven que nos costó trabajo sacarlo entonces necesitamos unos que no estén tan planitos. Voy a ir por otras hojas de lija porque tenemos las finas y Poké quiere probar las medias y las gruesas y por pasta de madera. Así que voy rápido al Home Depot. ¡Acompáñenme! Afortunadamente cerca de su casa tenemos un Home Depot entonces no nos está atrasando mucho el hecho de necesitar cosas simplemente es algo rápido las compro y cuando menos se dan cuenta ya estamos de regreso para continuar con esto. Estoy tratando de lijar las orillitas como me dijo Poké porque pues la máquina no entra del todo ahí y hay algunas cosas que las estamos tratando de hacer a mano como las patitas creíamos que era necesario pero después le pasó la lija la maquinita y funcionó también. Pero pues uno que otro detallito sí tuvo que ser a manita con lija y pues ahí le estuve ayudando a Poké como en esa parte solo tenemos una máquina no tenemos dos y pues él se echó casi prácticamente solo la parte de la lijada nada más estuve yo ahí dándole indicaciones. Estuve acompañándolo más que nada y pues atendiendo una que otra cosa como esto de rellenar los espacios donde estaban los tornillos de la otra jaladera porque como la otra jaladera era larguita tenía dos tornillos uno arriba y uno abajo pero la de ahorita solo necesita un tornillo necesitaba cubrir ese huequito para que quede parejo cuando pintemos y no se meta la pintura y luego se llore. La verdad que el manejo de la pasta es muy sencillo muy facilita de colocar de poner de trabajar no hubo gran tema y pensé que iba a ser como más difícil pero en realidad no, es súper sencillo. Tampoco es como que tengas que dejar horas para que se seque bien, se seca súper rápido aún así pues sí quisimos darle su tiempo pero pues no sé a los 15 minutos lo tocas y eso ya está más seco que nada. Y ahora sí venía la parte más divertida de todas que es pintar, no la verdad es que no es nada divertido de mis actividades menos favoritas en la vida es pintar si le soy muy sincera pero no estuvo tan difícil ahora con estos rodillitos pequeños la verdad es que la cosa se puso más fácil tuve que ir a comprar otro porque solo teníamos uno y aquí sí dije no pues pobre Poke le tengo que ayudar sí o sí y me fui aquí al Comex rapidito a comprar otro para que pudiéramos hacer esta tarea lo más rápido posible. Una de las ventajas de esta pintura la verdad es que se secó bastante rápido y tuvo muy buena cobertura entonces con dos máximo tres pasadas en el mueble la verdad es que cubrió bastante bien y pudimos avanzar muy rápido quisimos empezar por la parte de adentro porque nuestra mente era más fácil y era el lugar donde menos pintura teníamos que gastar porque pues como quiera eso está por dentro no se ve como tanto pero la parte de afuera sí sabíamos que se tenía que cubrir bastante bien y se le tendrían que dar las manos necesarias para que el exterior quedara lo mejor posible. Señora bonita esto era muy buena idea hasta que dejó de ser Nunca ha sido buena idea, nunca ni ha sido divertida Era muy divertido hace... Nunca, nunca, en su mente, nada, siempre Poke se está quejando pero me lo va a agradecer después el punto es que es como cuando decides ordenar tu closet de repente y a la mitad te arrepientes justo así pero ya no nos podemos arrepentir La verdad que el resultado final del mueble fue más bien construido en el proceso y es que a ver en un principio habíamos decidido o yo había decidido que todo iba a ser blanco y tan tan bueno no es blanco exactamente pero casi que blanco y listo y a la mera hora decidimos conforme íbamos avanzando que no como ahí por ejemplo habíamos cubierto ya las patitas para que se quedaran en ese color original de la madera que nos gustó bastante para darle un toque diferente porque cuando ya me lo imaginé todo blanco en el momento dije ay se va a ver un poco aburrido no somos aquí aburridos dijimos quise darle un poquito más de personalidad al mueble y ahí decidimos dejar las patitas en el color de madera normal nada más que le pasamos la cerita esa brillosa con la que también le pongo a mis tablas de cortar y le puse también a la mesita que tengo en la cocina para que le diera un poquito de brillo y ahí es exactamente eso lo que estoy haciendo también la tabla de adentro si se fijan no está pintada de blanco también a Poke le gustó como se le veía el color en tono madera natural y dije bueno pues sí se ve interesante no se ve mal y eso va por dentro así que no me molesta me gustaba como se veía así que la dejamos así ahorita el mueble como tal ya lo habíamos terminado de pintar pero necesitábamos meterlo porque no sabíamos si iba a llover aquí ando quitando algunas manchas de la pared de cuando preparo café que se me había manchado no con mucho éxito la verdad es que lo que tengo que hacer es pintarlo pero miren se intentó y creo que se mejoró un poquito así que aproveché para darle también una muy buena limpiada al piso porque aunque meto la aspiradora y el trapeador usted y yo sabemos que no es lo mismo así que la limpie muy bien y de ahí nos fuimos al Home Depot y diré a usted por qué estás otra vez en el Home Depot y viendo colores mientras el mueble ya estaba adentro de casita secándose nos venimos al Home Depot otra vez porque como les dije que fue un proceso el resultado final del mueble se nos acabó la pintura blanca y eso estuvo excelente que se nos acabara no habíamos pintado las puertas y una vez más nos lo imaginamos y dijimos le falta personalidad al mueble y en ese momento decidimos que las puertas iban a ser de otro color para darle como dimensión que se viera un poquito divertido en fin, queríamos experimentar y la verdad es que qué bueno que se nos había acabado la pintura quise prepararnos un desayuno muy básico muy pequeñito pero pues para tener algo en la panza antes de encarrerarnos porque por alguna razón cuando haces este tipo de cosas la comida pasa a segundo plano y dije no, 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 mínimo tener algo en el estómago para que nos ayude a aguantar a la hora de la comida evidentemente no nos alcanzó el sábado para terminarlo todo pero terminamos lo más importante que era el mueble grandote que no lo podíamos dejar afuera por si llovía las puertas como quiera son cosas más pequeñas y se podían hacer el domingo sin ningún problema ya con la pintura nueva y usted dirá qué color eligieron pues no me podía ir muy lejos tampoco de lo que tenemos en casa porque creo que se iba a ver un poquito raro y lo que decidimos fue utilizar un tono de verde que nos gustó, nos pareció un buen tono ni siquiera sé el nombre del tono este fue el tono de verde que a los dos nos gustó también la pintada de las puertas fue bastante rápido pero sí cometimos un error no permitimos que se secara bien de una capa a otra y se pusieron un poquito grumosas y tuvimos que volver a repetir este paso tuvimos que esperar varios días a que se secaran para volverlas a pintar y que quedaran bien y en lo que se secaban las puertas para retrabajarlas nos fuimos al Ikea sí señor, compré este tapetito que voy a poner en el mueble para tratar de que no se raye tanto la superficie del mueble cuando meto las cosas a ver si funcionan y compramos unas tablas grandes para poderlas poner arriba del mueble por dos cosas una, más personalidad, claro que sí y la segunda y más importante la verdad es porque preparamos café y té ahí es mi estación del café y tome en cuenta que el tono blanco se podía ensuciar muy muy fácil si se me riega un poco de café, un poco de té y lo va a manchar y aunque yo lo pueda limpiar siento que va a ser difícil a veces quitar esas manchas por eso decidimos comprar esas dos tablas grandes una grande y una chiquita para que ahí prepare yo el café ahí ponga yo las tazas si algo se me va a regar que sea ahí y no hay ningún problema se limpian y listo y no manchamos el mueble como tal en ese momento pensé que tal vez hubiera sido mejor idea la superficie de arriba que se quedara en verde y no las puertas pero para eso ya estábamos muy avanzados y pues ya no era viable así que las tablitas me vinieron a solucionar ese tema bastante también tuve que recortar este protector porque pues era más largo, más grandecito de lo que mide el mueble y tuve que sacar bien las medidas cortarlo y colocarlo para que quede perfecto y me sobró un pedacito que también voy a ocupar en la parte de arriba donde pongo las tazas solamente es para evitar que les digo se marque el mueble, se raye simplemente para eso igual es la parte de adentro no se va a ver cuando el mueble se raye pero pues prefiero que dure un poquito más porque la verdad nuestro trabajo sí nos costó yo creo que lo más tedioso de hacer esto definitivamente fue la lijada y ni siquiera lo hice yo pero nada más de ver a poca la cantidad de madera que se le quedó encima o más bien de hacer rin si se pudiera llamar así no sé cómo llamarle que se le quedaba encima me daba como penita me daba como cosa me daba como un ay pobre pobre que ya lo metí en un tema que él no se quería meter pero digo al final se logró nos gusta mucho el resultado del mueble pero la parte de la lijada sí la verdad es tediosita no se los voy a romantizar y más, más creo yo cuando no estás acostumbrado a hacer este tipo de cosas las personas que hacen este tipo de trabajos todo el tiempo yo quiero pensar que la lijada ya les hace los mandados pero pues no es nuestro caso y si es tedioso al menos para mí lo sentí tedioso es muy ruidoso también y polvoso pero pues ya estábamos bien avanzados y una vez teniendo ya el mueble seco ahora sí podía empezar a poner las cosas aunque no tuviera las puertas no había problema porque las puertas es algo que podíamos poner hasta el final y no dependía de si el mueble estaba lleno o no estaba lleno esto ya me interesaba hacerlo porque tenía todo regado en la mesa del comedor y no teníamos ni donde sentarnos a comer o a cenar así que poder meter todo la verdad me liberó espacio y la casa dejó de verse toda regada esta tarea no me llevó casi nada de tiempo porque como les comenté en un principio no cambié nada del acomodo yo ya sabía cómo iban las cosas y nada más era ponerlas en su lugar ahí se puede ver la tabla bien brillosita la verdad quedó bastante bonita y ahí está la más patrona del universo trabajando más que nadie en esta casa como siempre ya saben que ella es la que más se rifa aquí ahora sí el mueble ya está lleno ahorita se ve raro puesto que no tiene las puertas pero la parte de arriba ya se ve bastante bien me gustó mucho el resultado y llegó el momento de poner los últimos detalles como las manijas de las puertas que son las que comprensará home y también pues ya la colocación de las puertas como tal para que quedara finalizado totalmente el mueble y ya se viera el resultado ahora sí más que final y listo vean nada más cómo quedó a mí me gustó bastante la combinación de ese verde las manijas también tienen unos detallitos en verde lo que fue la madera adentro las patitas en su color original y luego esas tablas grandes la tabla grande y la tabla chica que puse en donde preparo el café me gustó bastante creo que terminó siendo bastante interesante el resultado señora bonita espero que le haya gustado el video el resultado del mueble a mí me gustó bastante nos vemos en el próximo video no se le olvide suscribirse si no se ha suscrito darle like a este video y comentar en caso de que quiera saludarnos o decirnos algo ahí está la sección nos vemos en el próximo video bye bye y y y y y y y Gracias.